La hora y uno o dos nombres propios En este caso el laberinto es un laberinto que está en la mente de la protagonista Y el laberinto podríamos decirle que es psicótico Es un laberinto psicótico Aquí lo que vemos es una mujer decidida a hacer todo para vengar la muerte de su padre ¿Qué haces Pablo? Acá estamos en una reunión de intelectuales No tenés nada que hacer acá Justamente yo también soy intelectual Otro rubro, lo mío son los chistes Yo escribo chistes Te quería justamente, quería compartir, acá tengo traje de algunos para que... No, disculpame, lo de los chistes, lo mío es un trabajo Acá estoy desarrollando mi verdadera vocación Que es justamente la cultura, los libros, el arte Jorge Luis Borges en este caso Borges era un grosso, era un grosso Quería compartir esto, lo mío Estamos intelectuales, es un segundito nada más Sí, Borges es Borges, por favor ¿Qué me dicen lo de Margaret Thatcher, no? ¿Esto tiene que ver con Borges? No, la dama de hierro No hubo declaraciones de su viudo, Iron Man Igual algunos ingleses quieren hacerle un monumento Pero temen que no refleje la esencia de la Thatcher Es muy probable que la estatua tenga más humanidad, simpatía y buena onda que la original Muy Borges Bueno, ¿nos dejás seguir? Sí, igual tengo... Borges tenía sentido del humor, bárbaro Este le hubiera encantado Este le hubiera encantado Lo de Cacho Castaña ¿Qué pasa? Cacho Castaña Entresale de sus internaciones todo el tiempo Si los viajes en ambulancia sumaran millas Cacho Castaña podría dar tres vueltas al mundo gratis A ver, la intención está bien La letra de lo que dice está bien Pero sos malísimo, flaco, contando chistes ¿Querés uno de Cacho Castaña? Cacho llega tarde, ¿no? A las seis de la mañana llega a la casa Y, claro, llegó, se saca los zapatos, entra despacito, se mete en el baño Se empieza a sacar la camisa para meterse desvestido al sobre Y se da cuenta que tenía toda la espalda arañada No, no puedo estar con la espalda arañada Agarró el gato y empezó a golpear ¡Pah, pá! Se levanta la mujer porque ese gato hacía uno y dice ¡Eh, qué pasa, tanto de este quilombo! Y dice, no, no, no me hablé de vieja Mirá, mirá el gato como me arañó la espalda Y la mujer le dice, ni me hablé del gato Mirá, miro el chupón que me dejó Perdón, Sergio, podemos seguir con lo de Borges Que nos interesaba a todos y por eso vinimos al curso Sí, por favor, no, tenés razón, Marixa Sí, sí, bueno, ahora que decís Borges Me hace acordar, un cieguito con su bastoncito blanco Perro lazarillo, el perro levanta la pata y lo orina al cieguito Y entonces el cieguito se pone a acariciar al perro Y un hombre al lado le decía ¡Qué corazón bondadoso el suyo! El perro lo acaba de orinar y usted está acariciándolo ¿Qué acariciándolo, flaco? Estoy tanteando, quiero ver dónde tiene el culo para darle un boleo Es bueno, es un chiste, ¿no? Es bueno, Marixa Marixa, espera, espera, espera que te cuento este No, un cieguito llega a la playa ¿Y qué hace el cieguito a la playa? Saca la lonita, saca el bronceador, saca el termo, el mate Clava la sombrilla y empieza a inflar Y uno de los dos se da cuenta que lo que está inflando es una muñeca inflable Le dice, maestro, discúlpeme, ¿eh? Lo que está inflando es una muñeca inflable No me digas, hace una semana que le estoy dando bomba al patito Es muy lindo ese Marixa ¿No le gustan los...? No, parece que no No, ella es más, más intelectual Mara, me gusta a Dios ¡Ja, ja, ja!